La campaña Pioneril Niños de Celia, ubicada en la comunidad de Mota, en el municipio de Pilón, es un referente del trabajo con los círculos de interés. Atendiendo colectivos pioneriles cercanos a la misma, como la escuela primaria Antonio Rapado, la esbecilo Frías Cabrera, Ernesto Guevara, de Marea del Portillo, y estos círculos de interés que los atendía el hotel, había de agronomía, de veterinaria, pedagógico que siempre han existido, pues fuimos creando la base fundamental de lo que es la formación vocacional y la orientación profesional. Esta instalación con un entorno natural tiene sus metas y objetivos de trabajo. Que también atendemos todo lo que tiene que ver con capacitación pioneril, capacitación a guías como tal, se realizan las diferentes acampadas, hoy lastimadas por la COVID, se realizan visitas a los combatientes, realizaremos ahora el plan de acción para atender todas las actividades que tienen que ver con el verano. La referencia siempre sobre Celia, que para nosotros está viva. Tenemos fotos y pizarras escritas sobre la vida de nuestro pionero mayor, que fue nuestro líder indiscutible, Fidel Castro. Trabajamos año por año el movimiento del Festival de Tradiciones Campesinas, en modalidades como enyugar, ensillar caballo, todo contrarreloj. Los que allí laboran, sienten la satisfacción de orientar a los estudiantes en profesiones necesarias para este territorio sureño. Vilma Vilén Hernández, entiendo. Vilma Vilén Hernández, para este espacio.